La vida nueva yo creí, vivirla junto a ti Y totalmente en tus besos Me había perdido sin saber Amigo mío, yo te quiero aconsejar Que todo lo que brilla en este mundo Va a este oro, el salón La vida nueva, la vida nueva comenzó una vida nueva Sin amor, una vida nueva Una vida nueva, no es una vida nueva Real, sin amor Un amigo al campo siempre puede ser El que te ayude a cortar las venas Que hay en tus ojos para ver mejor Y frente a ti verles buena estoy En el verdadero amor, que silencioso No me estás cerrando para amar Sin amor La vida nueva, la vida nueva comenzó una vida nueva Sin amor Oh, una vida nueva La vida nueva comenzó una vida nueva ¡Sin amor! La vida nueva, la vida nueva comenzó, la vida nueva ¡Sin amor! La vida nueva, la vida nueva comenzó La vida nueva, sin amor Ay, mi vida es nueva, es nueva, es tu amor Es cosa buena, es cosa buena Ay, mi vida es nueva, es tu amor La vida es nueva, la vida es nueva, comenzó una vida nueva Sin amor, la vida es nueva, la vida es nueva, comenzó una vida nueva Sin amor, una vida nueva, una vida nueva, comenzó una vida nueva Sin amor Gracias